Hace varias semanas que la clientela y las ventas se escasean en la plaza de Abastos de Luarca. Un 50% pues la gente deja de pasar por aquí, de comprar. Las que siguen llegando son las facturas. Para hacer esta situación un poco más llevadera, el Ayuntamiento ha decidido suprimir las tasas municipales de los nueve locales de la plaza y del bar del Polideportivo mientras dura el estado de alarma. Medida que se une a las ya tomadas por el consistorio desde el comienzo de esta crisis y donde destaca la eliminación de las tasas de basura, de agua y de ocupación de espacios públicos para pymes y autónomos y por las que dejará de ingresar entre enero y septiembre de este año unos 130.000 euros. Cifra a la que habrá que sumar los 1.000 euros mensuales que calculan dejará de ingresar con esta iniciativa. Aunque entre en vigor ahora va a ser, vamos a llamarlo así, retroactivo, aunque ya se han cobrado las primeras semanas del estado de alarma, va a repercutir una vez que deje de estar vigente el estado de alarma, el tiempo que se haya cobrado se dejará de cobrar. Con un pago medio mensual de 150 euros, los comerciantes aplauden la decisión. Nos apoya, yo si no, no podía mantener el volario, es un negocio pequeño, estamos en un pueblín, ya no es lo que era en cuanto a cantidad de ventas. Nos parece genial lo que hizo el ayuntamiento, es tomar conciencia, ayudar al comercio pequeño como nosotros. Pequeñas ayudas al comercio local que el ayuntamiento quiere extender de forma inmediata al sector del taxi.